El León Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te trece A la hora que se ha desaparecido Mami no lo pienses Que hay que comer, que hayan comido peces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te trece A la hora que se ha desaparecido Mami no lo pienses Que hay que comer, que hayan comido peces Tú piensas que somos amigos De los chimes yo me río Callao pero te doy, pero te doy Toda la noche castigo Te doy material pa' que pienses cuando estás con él Dice que está a dieta pero conmigo la va a romper Baby tú estás friquito puesta por bellaqueo Potito sin ropa cada vez que le texteo Y yo deseo Hay que el bebé ese El que come que hayan comido peces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te trece A la hora que se ha desaparecido Mami no lo pienses Que el que come que hayan comido peces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te trece A la hora que se ha desaparece A la hora que se ha desaparecido Mami no lo pienses Que el que come que hayan comido peces La, 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 baby Pa' Barrera Jr. J.C. 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 Ja, ok, ok, ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mándame el nombre del hotel y te paso a ver El que no sabe El que no sabe no se mete Como hay conflicto de interés El que come que hayan comido peces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te trece A la hora que se ha desaparecido Mami no lo pienses Que el que come que hayan comido peces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te trece A la hora que se ha desaparecido Mami no lo pienses El que come que hayan comido peces